Déjame contarte Viejo eucalipto Tú que enterraste bajo tu sombra Mi cansancio de andar tras mi loco destino Déjame decirte, extraño tu aroma Vengo de muy lejos al sentirme sola Para cantar con esa paloma que ha ido en tu ramal Pero ella ya no está Déjame decirte, su ausencia me apena Te pidió tu suerte De ser insensible Pero qué digo, si estás tan triste Tanto como lo estoy yo Añejo eucalipto Déjame decirte Perdón viejo amigo La lluvia que escapa El río que carga Ven recortando un beso en vino En su salvaje rimal También sabe de penas Deja que me falla Algún día volveré Añejo eucalipto Mi viejo amigo Algún día volveré Añejo eucalipto Añejo eucalipto Añejo eucalipto Gracias por ver el video.